Hola mi gente, qué gusto reencontrarme junto a todos, por supuesto para invitarlos a actualizarnos en materia informativa gracias a Central de Noticias. A esta hora el 4 conecta. En la provincia de La Vega, atención, productores de ajo del municipio de Constanza denuncian importaciones de ajo chino, denuncian importaciones de ajo procediente de Asia y están a punto esto pues de provocar pérdidas supuestamente por más de mil millones de pesos. Tendremos la reacción de los productores como también la respuesta por parte de el gobierno a estas medidas. Enrique Vistiburcio tendrá todas las informaciones, nuestro corresponsal allí en dicha provincia. Ustedes mantenga la sintonía con nosotros, el 4 conecta. En una hora nos volvemos a reencontrar con más actualizaciones informativas. Gracias por la sintonía de siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!